Hola, hola mis queridas almitas de luz, bienvenidos a la lectura del amor para el signo de Libra. Como siempre, vamos a utilizar el oráculo de los ángeles, el oráculo de la sabiduría y vamos a complementar el mensaje con el tarot, o la lectura con el tarot. Y mis angelitos me dicen que barajé nueve veces y nueve tiene que ver con que ustedes están emotivos sentimentalmente, porque están tan emotivos, ¿qué me les pasó? Vamos a ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Regeneración, pensador, en el fondo del mazo la sinfonía inacabada. Espérenme, yo aclaro acá una cosita, con el tarot, porque ustedes saben que yo no les digo nada hasta que no tenga las cosas claras. Y me dicen, Katy, baraja, cuatro veces y cuatro tienen que ver con el sentido del orden y los valores, la lealtad. Vamos a ver. Un, dos, tres, y cuatro. Espérenme un momentico. Listo, algo pasó en sus vidas y en la relación que ustedes tenían. que ustedes, ustedes como que terminaron una relación, ¿cierto? Terminaron una relación. Algo sucedió que... Mira, esto es para dos colectivas, unas personas que terminaron una relación que los hizo sufrir mucho, sufrieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes se preguntaban muchas cosas, ¿por qué me hizo esto? ¿por qué me hizo aquello? ¿por qué pasó esto? Muchos por qué es, por qué es, por qué es, por qué es, ¿cierto? Y de hecho, la carta del por qué me aparece con la carta del siete de oros, que es, miren, esta persona como mira con tristeza, como que es como, es como cuando una persona trabaja mucho en una relación, pasó algo, la relación se acabó y uno mira con tristeza, uno dice, ¿pero por qué? Es que yo me dediqué tanto a esta relación, es que yo fui súper especial, es que yo hice esto, yo hice aquello, ¿por qué? ¿por qué pasó esto? Eso es lo que siento. Entonces, para esas personas que terminaron esa relación, están en un proceso de regeneración, están sanando, están alejando todos los pensamientos negativos, que están alejando todos los pensamientos negativos, ustedes ya llegaron a un aprendizaje, están muy reflexivos acerca de esa situación, de todas maneras, de todas maneras, ustedes piensan que eso que pasó fue lo mejor que les pudo haber pasado, era una situación donde ustedes estaban ya, o sea, sufriendo tanto, estaban tan tristes, tan amargados con esa situación, que es como cuando uno ya termina una relación muy desgastada, se termina y uno dice, como que uno siente que se libera, está uno triste, por supuesto, porque pues cualquier relación que uno termine lo pone triste, por más mal que haya sido la relación, uno igual se pone triste, pero es como que ese sentimiento de, no, saben qué, gracias a Dios, o sea, ya, como que me separo esos problemas, empiezo una nueva vida, y me voy a preocupar por mí mismo o mí misma, y me encargo de sanar. ¿Se acuerdan que yo barajé cuatro veces el tarot, y el tarot tiene que ver con el fuerte sentido del orden y los valores? Acabó una infidelidad, acabó terceras personas, acabó relaciones ocultas, y por eso ustedes terminaron esa relación, porque ustedes son unas personas que no aceptan infidelidad, porque ustedes jamás harían eso, jamás, en su escala de valores, ustedes jamás serían infieles, entonces ustedes sienten que lo que pasó, fue una bendición, porque ya salieron de tanta mentira, de una relación con cosas que a ustedes no les gustaba, y les voy a decir algo muy bonito, ustedes están trabajando en regenerarse, en transformarse, en sanarse, porque ustedes quieren comenzar una nueva vida, pero una vida donde ustedes la disfruten, donde ustedes la disfruten. Ahora, la segunda colectiva, les dije que este mensaje era para dos colectivas, la segunda colectiva es que, pasaron por ese mismo proceso, pasaron por ese mismo proceso, pero, pero es como que, algunas personas, acá obviamente viene la torre, a esta relación, pero es una torre que viene a, a renovar, o sea, a corregir lo que está mal, saquemos todo lo que no está funcionando, y renovemos esta relación, es lo que va a pasar para otro grupo de colectivas, y comenzar como una nueva relación, pero, con buenas bases. Lo que pasa que es que, acá, acá hay mucha duda, entonces, acá hay una colectiva donde ya, dejó esa relación, y se está concentrando en sanar, pero acá hay otra colectiva, donde les está pasando esto, y no saben si perdonar, y ser flexibles con esta situación, hablemos y comencemos de cero, o me voy, hoy, acá hay dos colectivas mezcladas en esta lectura, vamos a ver qué le quieren, saquemos dos mensajes, dos y nueve, listo, dos, vamos a sacar dos mensajes, un consejo de los ángeles, para los que ya terminaron esta relación, y se están concentrando en sí mismos, en regenerarse, en sanar, en transformarse, y me dijeron que barajara dos veces, y dos, es empatía, es adaptarse a una situación, es encontrar el equilibrio también, que está como muy acorde a lo que ustedes están haciendo para sanar, este es el consejo para la primera colectiva, la carta de la enseñanza, que en realidad pues viene muy acorde cuando estás haciendo un proceso de transformación, y sobre todo con la carta del pensador, viene a traerte una enseñanza, dos, y vamos a sacarla de la colectiva, que está en este momento pasando por una torre, una infidelidad y no sabe qué hacer, si perdonar y comenzar de cero, vamos a ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, y nueve lo que nos quiere decir es que, pues están obviamente muy emotivos sentimentalmente, no saben qué hacer, el consejo para ustedes es, diviértete, recuerden que lo que para ustedes es, lo que para ustedes significa algo, para los ángeles es totalmente diferente, bueno para la primera colectiva, el consejo de la enseñanza, lo que viene a decirles es que, hay muchas formas de recibir esa enseñanza, ¿cierto? que, que, por lo general, las personas como que, aprenden algo cuando ya les, cuando les pasó, les sucedió algo, ¿sabes? o sea, ustedes saben que aprender es duro, o sea, aprender, 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 viene acompañado de un poquito de sufrimiento, porque, porque es una lección que, que te sacude, un poquito, ¿cierto? para que tú puedas atender esa enseñanza, entonces, los ángeles te dicen que, cuando tú no sigues tu intuición, ellos te la reafirman a través de señales, que a menudo, tú las descartas como simples coincidencias, que si la intuición y las señales, no te han llevado a hacer un cambio, entonces, que el siguiente paso, es la experiencia, algo sucederá en tu vida, para que recibas esa enseñanza, recuerden que este consejo, es para la colectiva que ya terminó, y está en proceso de sanación, ustedes ya recibieron, ese gran acontecimiento en su vida, que los hizo, hizo que, hizo que, ustedes aprendieran algo, y que esto puede parecerte difícil o triste, pero que los ángeles te invitan a encontrar la enseñanza de esta situación, y permitir que todo fluya, aceptando el cambio positivo, que habrá en ti, y por eso la carta de la regeneración, que, que para que no te vuelva, a pasar, lo que te pasó, siempre tienes que preguntarte, si volviera a vivir una situación similar, que haría distinto, y te piden que te contestes honestamente, sin culpa, y con agradecimiento, que recuerda que en la espiritualidad, no existe el arrepentimiento, todo es un aprendizaje, y que la claridad que tienes hoy, es el resultado de lo que has vivido, y que parte de tu misión, es aprender, y que una vez que has hecho el aprendizaje, entonces, ahí es que se van a abrir, oportunidades maravillosas para ti, por eso es que te aparece acá al lado, la carta, encima de la carta de la bendición, que es disfrutar la vida, que es ese 9 copas, se te vienen oportunidades, yo te lo dije en un inicio, cuando te hice la lectura, bueno, el consejo para la colectiva, que está atravesando, por todo esto en este momento, y no sabe qué hacer, si perdonar o no perdonar, ser flexibles con esta situación, o no, y les aparece, la carta de diviértete, ojo que, que lo que es para ti diviértete, para los ángeles, es otra cosa, bueno, cuando ellos te dicen que, que te diviertas, ellos te quieren decir que, que tomes esta situación, desde otra perspectiva, y que divertirse, es abrirse a los milagros, vieron que es que, para lo que ustedes es una cosa, para ellos es otra cosa diferente, por eso yo estoy acá, para traducirles todo lo que ellos le quieren decir, porque es que ellos tienen su lenguaje, y sus maneras de pensar, bueno, ellos, ellos te dicen que, ellos están viendo en ti, que has estado trabajando, demasiado, y haciendo mucho esfuerzo, poniéndole mucho esfuerzo, a esta relación, pero que demasiado, y que están viendo que, que ese esfuerzo, o ese trabajo, no lo estás disfrutando, te ven triste, te ven cansados, dicen que hay una rutina, ellos quieren que, ellos quieren que disfrutes más la vida, que te relajes, y que les permitas, ayudarte a crear soluciones, ellos te dicen, mira que tan importante, lo que te van a decir, ellos te dicen, que se te ha olvidado, darte gustos, en la vida, y que tu vida, está llena de obligaciones, que cuando te das gustos, y disfrutas, tu energía se eleva, y atraes más bienestar, a tu vida, ellos te dicen, que lo que necesitas hoy, es decidir, por hacer algo, o escoger un camino, que te guste, y que recuerda, que como es adentro, es afuera, o sea, como es tu energía, como te sientes, que es lo que piensas, es lo que transmites, a otras personas, y es como vives, tu relación con otra persona, ellos te dicen, que no esperes, que algo suceda, para que tú, seas feliz, que porque la energía, funciona al revés, que si decides, disfrutar, lo que tienes hoy, entonces aparecerán, maravillosas oportunidades, y lo que tienes hoy, en tu vida, eres tú, tú y solo tú, tu felicidad, no la define tu pareja, ni la definen otras personas, la felicidad de tu vida, la defines tú, ¿vieron que ustedes pensaron, en un principio, porque, porque hay como que le siento las reacciones, como diviértete, o sea, se deschavetó, Katy, se deschavetó, ¿cómo me estás pidiendo, que me diviertas, si estoy sufriendo, en esta situación, vieron que para lo que ustedes, es una cosa, para los ángeles, es otra, ahí les queda la lección, bueno, este es el consejo, que les dan los angelitos, a ustedes, la colectiva número 2, así que yo mañana, les voy a dejar, un nuevo mensaje, un nuevo video, para que sigamos la evolución, de esta situación, y puedan recibir los consejitos, de sus ángeles, los quiero mucho, nos vemos mañana.